En primer lugar analizó el choque ante el Eibar, esperamos un partido difícil en un campo difícil, pequeño, en el que es difícil sumar puntos. Está haciendo una temporada muy buena. Nosotros nos preparamos para hacer un gran partido porque es lo que tenemos que hacer para ganar. Es un equipo que siempre ha peleado por no descander, pero está demostrando que tiene más con un entrenador que tiene muy claras las cosas. Es un equipo muy valiente, muy serio y no me sorprende dónde están. Nos lo pondrán difícil, añadió sobre el Eibar, a mí no me molesta, es la realidad y siempre va a estar así, cuando se pierde hay comentarios y cuando se gana hay otros, esto es fútbol. Lo que no me quita a mí es el trabajo, la ilusión. Hay que vivir con las críticas, cuando son buenas y cuando son malas, aseguró sobre las críticas, habló del supuesto precio que ha puesto el PSG a Neymar. Lo primero no voy a hablar de un jugador que no es mío. Lo de los 400 millones pagaron 220 millones y esto es lo que hay. Cuando me compraron eran 72 y me parecía un locura y 10 años después 220 millones, no es un asunto de motivación, sino que es difícil mantener siempre un nivel alto, en la liga hemos tenido altos y bajos. Y cuando pierdes con los que están arriba, así hay mucha distancia, es muy difícil, a veces nos ha costado y lo sabemos. Pero mi mensaje a la plantilla es no bajar los brazos aunque tengamos dificultades porque la liga no está terminada y en el fútbol puede pasar de todo, apuntó el galo. Pero, defensa a Karim Benzema, justo o injusto no lo tengo que comentar yo porque no va a cambiar. Lo único que me interesa es el trabajo de Karim, pero me hubiera gustado que marcara porque tuvo ocasiones para hacerlo. Paciencia y pensar que lo que ha hecho lo ha hecho bien para el equipo, afirmó sobre Karim, volvió a referirse a Benzema. No tengo que convencer a la gente. Hay gente que sabe de fútbol y sabe que Karim es muy bueno, igual que pasa con otros jugadores. Hay gente que le gusta Isco y hay otros que no le gusta, esto no lo va a cambiar na. Lo que tiene que hacer Karim es seguir y, además, mirando lo que ha hecho, es muy bueno. A mí me gusta mucho, pero sus datos hablan por sí solos. Es verdad que es el, 9, del Madrid y le pedimos más porque no ha marcado mucho, pero está haciendo otra cosas para el equipo y yo, como estoy positivo, sé que el gol va a llegar, añadió sobre el momento que atraviesa el delantero francés. No porque nosotros, siempre cuando empiezas una temporada, queremos ganar todo. Siempre quiero más pero la realidad es la de hoy. Me hubiera gustado estar primero en la liga y no estar eliminados de la Copa del Rey, pero esto es el fútbol, afirmó sobre si hubiera firmado esta situación antes de empezar el curso. Al que sea futbolero le tiene que gustar Benzema. Tú me has contestado que es un buen jugador de fútbol y se merece estar aquí. Pues ya está, añadió de nuevo sobre Benzema, Neymar encajaría en todos los clubes porque es muy bueno, como muchos jugadores, afirmó Zidane sobre el brasileño, todos son importantes. Antes el técnico habló sobre la celebración con Lucas Váquez y Asensio, el día del PSG es una cosa de todos aunque luego destacaron jugadores. El abrazo se lo di a todos los jugadores porque estábamos todos muy contentos pero esto es el pasado, tenemos un partido mañana importante de liga y tenemos que mirar y hacer un buen partido. No le falta nada, está en un equipo en el que hay muchos jugadores y él lo está haciendo bien. Hay muchos partidos y hay a veces que no ha jugado, pero ha jugado otros. Es un jugador fundamental para nosotros y va a contar hasta el final de temporada, como todos los demás. Tengo que hacer un equipo cada tres días y es lo que estoy haciendo, dijo sobre la suplencia de Bail ante el PSG, sabe dónde está y los demás también son importantes. No es un problema, vosotros queréis buscar un problema, pero no es un problema.